Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza para motivaros un poquito si es que tenéis que hacer cositas en casa como yo. Ya me he preparado mi café para coger fuerzas y lo primero que voy a hacer es preparar mi cesta de la limpieza con todos los productos que voy a utilizar para tenerlos a mano. Bueno, hoy tenía que limpiar más a fondo la entrada así que voy a empezar por aquí. Lo primero que hago es limpiar el espejo con la mezcla de agua, vinagre de limpieza y un poquito de jabón líquido para platos y una balleta especial para cristales. También voy a sacar todo del mueble y limpiar el polvo. Primero me gusta pasar el plumero para quitar el exceso de polvo y que después no se me quede todo pegado a la balleta. Y después limpiarlo con producto. Estoy utilizando, más tarde os lo enseñaré, un producto nuevo que me ha mandado Primaprix. Me enviaron una caja con diferentes productos nuevos o bastante nuevos para probarlos y la verdad es que de momento los que he probado me han gustado muchísimo. Así que no te vayas y quédate hasta el final porque en este vídeo te voy a enseñar alguna cosita que me parece que te va a gustar. ¡Suscríbete al canal! Ahora me voy a la cocina que la tenía hecha un poco desastre y quería poner un poquito de orden aquí antes de seguir con lo demás. No sé si os pasa a vosotros pero cuando la cocina está limpia parece que toda la casa esté limpia. Voy a empezar colocando las cosas sucias que tenía en el fregadero dentro del lavavajillas que por cierto el otro día me pasó una cosa que nunca me había pasado antes y es que por la mañana cuando me levanté y fui a recoger el lavavajillas que lo tenía limpio, vi que me había explotado un vaso de cristal dentro del lavavajillas que son aptos para lavavajillas que son aptos para lavavajillas y que estoy harta de meterlo. En cinco años nunca jamás me había pasado. Así que contadme en comentarios si alguna vez os ha ocurrido algo así porque yo la verdad es que me quedé sorprendida. Tuve que ir con mucho cuidado recogiendo todos los trocitos de cristales y bueno la verdad es que se lió una bastante buena. Después de fregar a mano las cosas que no meto en el lavavajillas voy a limpiar la placa de inducción que ya sabéis que la limpio con este limpiador en spray de Mercadona que es específico para placas de inducción y me encanta, es mi favorito, solamente tenemos que pulverizar en la placa, dejar actuar unos 20 segundos, limpiar con una valleta mojada bien escurrida y secar con papel de cocina, nada más. Y queda brillante y bueno, súper limpia. Este es uno de los productos que me ha enviado Primaprix, es un multiusos que huele a melón y la verdad es que huele súper bien. El otro día se me terminó el multiusos de bicarbonato de La Fabulosa, fui a Acción a comprarlo, estaba agotadísimo así que no lo pude comprar y de momento voy a utilizar este porque me gusta mucho como huele. Hoy quería limpiar algunas cosas más a fondo en la cocina como por ejemplo fregar los azucareros, la aceitera, el recipiente blanco donde guardo los utensilios de cocina, cosas que no limpiamos cada día pero que se van ensuciando de grasa y de vez en cuando tenemos que limpiarlos un poco más en profundidad. Así que lo primero que hago es vaciar en un vaso los azucareros y ahora me pongo a fregarlo todo. Estos azucareros son de Amazon, la verdad es que me preguntáis mucho por ellos y a mí me parecen preciosos, son de cerámica con la tapa de madera y te viene también la bandeja para ponerlos encima y las cucharitas de cerámica. Si os gustan ya sabéis que tengo los enlaces de muchas cosas que tengo en casa en la cajita de descripción de los vídeos en mi escaparate de Amazon. La aceitera también me gusta fregarla por fuera de vez en cuando porque la compré como antigoteo pero no es cierto así que se va quedando aceitosa y bueno me da muchísima manía así que lo que hago es limpiarla de esta manera sin que entre agua dentro y simplemente por fuera para quitar todo el exceso de grasa que pueda haber de las gotas de aceite que van goteando. Y ahora lo seco todo bien y ya lo voy colocando en su sitio. Ahora me voy a este lado de la encimera que todavía no lo había limpiado voy a retirar todo y la voy a limpiar con el mismo producto que os he enseñado antes y así ya puedo colocar los azucareros que ya están limpios. Aprovecho para recordaros que podéis conseguir esta lámina del café con la calabaza en mi Instagram en una carpeta de historias destacadas que se llaman láminas podéis hacer captura de pantalla e imprimirla en vuestra casa o en una copistería. Os lo digo porque muchos me estáis preguntando por ella y la podéis conseguir gratis de esta manera. Esta zona de los azulejos como se ensucian bastante de cocinar los voy a limpiar con este desengrasante de Marsella de Mercadona. Me gusta mucho este producto sobre todo su aroma que es muy suave y limpia muy bien. Lo voy a limpiar con una balleta mojada bien escurrida y después lo voy a secar con otra balleta seca. Toda esta zona también la quería limpiar bien, quería sacarlo todo y limpiar por detrás. Limpiar también la tostadora porque se le van quedando muchas migas y no es algo que haga a diario pero de vez en cuando una vez por semana por lo menos me gusta ponerla boca abajo en el fregadero y limpiarla un poquito del exceso de migas. Voy a limpiar todo con el mismo multiusos que estoy utilizando hoy y lo voy a volver a colocar en su sitio. La tostadora la compré en Amazon. La verdad es que me parece que tiene un diseño muy bonito. Hace ya mucho tiempo que la tengo y funciona muy bien. Y el otro día me comentabais que si era un poco cara por ser de marca. La verdad es que es de la marca Cicotec y a mí personalmente no me parece que sea cara. Me recuerda mucho a la tostadora de Smek pero bueno, esa sí que es bastante más cara. Ahora voy a secar todo lo que había fregado porque me apetecía verlo todo más despejado. Aunque voy a dejar la alfombrilla escurreplatos allí hasta que se seque para no guardarla húmeda y que huela a humedad y huela mal. Aunque se seca muy rápido y en pocas horas ya la puedo guardar. Y ahora voy a limpiar el fregadero. Primero le doy una pasada con el estropajo y Fairey. Que ya sabéis que al Fairey le pongo un chorrito de vinagre de limpieza y la verdad es que limpia mucho mejor. Y el fregadero lo voy a limpiar con la pasta de... Perdón, con la crema de Pink Stuff. El Zip de limón se me terminó. Tenía este bote en casa y antes de comprar el Zip pues quería gastar este. Que también me gusta mucho pero sinceramente prefiero el Zip. Así que cuando se me termine volveré a comprarlo. Lo siguiente que hago es secar todo alrededor del fregadero. Me da muchísima manía las gotas de agua, los charquitos de agua en la encimera. Así que bueno, no cuesta nada darle una pasadita con una valleta y secarlo todo. También seco los dispensadores de jabón, la bandeja para que no se haga humedad. Y muchas veces me preguntáis qué es lo que tengo en el otro dispensador al lado de lavavajillas, que es de color amarillo, es jabón de manos. Ahora viene uno de mis momentos favoritos. Esto no lo hago siempre pero de vez en cuando me gusta hacerlo. Este producto Zoflora es un desinfectante multiusos concentrado aromático. La verdad es que huele increíble y no solamente desinfecta y elimina malos olores, sino que su olor dura muchísimo. Lo que he hecho es llenar un poquito el fregadero, poner un tapón de Zoflora, mojar una valleta, escurrirla bien y con esto voy a limpiar los armarios de la cocina. Esto deja un olor en la cocina increíble y después al tirar el agua por el desagüe del fregadero, elimina todos los malos olores de las tuberías. Lo malo de este producto es que no lo venden en España, viene de Reino Unido. Yo lo compro en Amazon y bueno, la verdad es que al ser un desinfectante concentrado, esta botella dura bastante y si pillas buenas ofertas sale muy bien de precio. Como veis, después de limpiarlo con la valleta húmeda lo estoy secando para que no queden marcas. Lo siguiente que hago es limpiar el pie del taburete que se ensucia una barbaridad. Ya habéis visto la bola de pelusa volando por ahí. Lo primero que hago es pasar el plumero para eliminar el exceso de polvo y después lo limpio con una valleta de microfibra. Un multiuso es el que tengáis y es muy importante secarlo para que no queden marcas. Y ahora vengo con una recomendación y es que este es otro de los productos que me ha enviado Primaprix, pero que sin duda voy a comprar cuando se me termine. Es un ambientador para la aspiradora. Lo que hay que hacer es tirar un poquito de arenita de esta en el suelo, aspirarlo y después, bueno, aspirar tu casa y va desprendiendo un olor de verdad increíble. Es que me ha encantado este producto. Y ya con la cocina limpia me voy al salón. Tenía que limpiar los dos espejos que tengo, así que va a ser lo primero que haga. El primero le paso el plumero para eliminar el exceso de polvo. Al ser espejos que no los limpio todos los días, pues acumulan bastante polvo y así el resultado es mucho mejor. Y los limpio con la misma mezcla que os he comentado antes de agua, vinagre y un poquito de lavavajillas. Ahora me voy al sofá, voy a quitar todos los cojines y a pasar muy rápidamente el aspirador. Me gusta pasarlo una vez al día porque mi sofá no es desenfundable y es una forma de mantenerlo mucho más limpio, ya que, bueno, pues entre el pelo de las perritas, mis pelos, algunas migas y demás, pues es una forma de mantenerlo limpio durante más tiempo. Aprovecho para recordaros que tenéis un sorteo activo en el canal. Sorteamos esta aspiradora Dreamy V11, la que me vais a utilizar en mis vídeos, tanto en el sofá como en el suelo, es la misma aspiradora y tenéis tiempo hasta el jueves que viene día 28 de septiembre. El sorteo es gratis y para todos los países, así que al final de este vídeo, en la pantalla final, os voy a dejar el enlace directo para que vayáis a participar si es que no lo habéis hecho ya. Ahora voy a colocar los cojines, que siempre os digo que duran un suspiro, pero esto es como la cocina, que acabas de recoger y de limpiar y ya te tienes que volver a poner a cocinar. Ahora voy a limpiar las mesas, voy a empezar por la mesa de centro, voy a quitar el paño, los posavasos, aprovecho para limpiar las migas del cristal con el mismo paño y ya la voy a limpiar con la misma mezcla para cristales y espejos que estoy utilizando hoy. Voy a colocar los mandos en su caja, aunque no os voy a mentir, la mayor parte del día están por ahí en la mesa o en el sofá. Y ahora voy a coger el plumero y voy a limpiar toda la estructura blanca de la mesa que la verdad es que coge muchísimo polvo. Hoy también quiero aprovechar para retirar la mesa y poder aspirar bien toda la alfombra por debajo ya que esto no lo hago todos los días, pero por lo menos una vez a la semana me gusta hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Y aprovechando que el sofá está bien colocado y aspirado, voy a pulverizar este ambientador casero que lo que lleva es agua, suavizante y un poquito de alcohol al 70%. Ahora voy a pasar el plumero muy rápidamente por el mueble de la tele que este mueble me trae por el camino de la amargura con tantos cables detrás. De vez en cuando lo retiro, lo limpio bien, pero pesa muchísimo y me cuesta un montón así que lo mantengo como puedo. Y ahora voy a limpiar la mesa de comedor que habíamos estado comiendo. Esta limpieza la estoy haciendo por la tarde. Voy a recoger todo y lo primero que hago es limpiar el espejo. Como os he comentado antes, primero paso el plumero y luego lo limpio con la misma mezcla de antes y una valleta especial para cristales. La mesa la voy a limpiar con este multiusos perfumado de Mercadona. Lleva alcohol y es de secado rápido y la verdad es que hace muchos años que lo utilizo y es un básico que funciona muy bien. Lleva alcohol y es un básico que funciona muy bien. Para terminar me voy al baño que voy a darle un repasito rápido, no lo voy a limpiar a fondo. Lo primero que hago es pulverizar este desinfectante para baños de Mercadona por todo el inodoro y hoy voy a tirar este sobrecito de polvos activos para el inodoro que también son de Mercadona. Se tiran, como veis, cerquita del agua y bueno, pues eso hace una espuma. Hay que dejarlo actuar durante 10 minutos y mientras tanto me voy a limpiar el lavamanos. Estoy utilizando este spray de Don Limpio para baños que es antical que compré el otro día en el día. Lo vi como novedad y estaba de oferta, así que bueno, ya sabéis cómo soy, que no me pude resistir para probarlo. Y la verdad es que me está gustando bastante, tiene un olor así como a brisa marina, bastante fresco y me está gustando. Este repaso rápido me gusta hacerlo todos los días en los dos baños. Parece mucho pero os prometo que no tardamos más de 5 minutos y esto hace que el baño siempre esté limpio porque creo que lo más importante es mantener para después no tenernos que pegar esos palizones de limpiar. Ahora lo que hago es limpiar el espejo de forma muy rápida porque el espejo del baño es muy fácil que tenga gotitas de agua, salpicaduras, aunque nosotros siempre tenemos la costumbre de pasar una valleta que tenemos en el cajón del baño después de utilizarlo para que se mantenga lo mejor posible. Ahora me voy al inodoro, los productos ya han hecho su efecto y me gusta limpiarlo con papel de cocina porque cuando termino lo tiro a la basura y no tengo que estar lavando valletas por separado ni trapos por el tema de las bacterias. Ahora cojo la escobilla y voy limpiando todo el interior donde hemos echado los polvos activos. Estos polvos además de limpiar en profundidad y dar buen olor ayudan a blanquear y lo que me gusta hacer siempre antes de guardar la escobilla es pulverizar un poquito de desinfectante, el mismo que he utilizado para el inodoro, antes de guardarla. Para terminar en el baño voy a pasar la mopa con una toallita de estas de suelo que también compro en Mercadona ya que sobre todo alrededor del inodoro se mancha un poco el suelo de los productos que hemos utilizado y esta me parece una forma muy rápida de poderlo limpiar. Y ya para acabar esta limpieza voy a pasar el aspirador por todo el suelo que además como tiene el producto este de ambientador va dejando un aroma por toda la casa espectacular. De verdad que me ha gustado muchísimo este producto, era un poco reacia a probarlo porque no sabía si iba a funcionar pero me ha sorprendido para bien y seguro que lo compraré cuando lo termine. Sé que hay trucos para esto que se ven por internet como por ejemplo coger los algodoncitos de los ambientadores eléctricos cuando se terminan y meterlos en el depósito de la aspiradora para que vayan desprendiendo el olor al aspirar. Yo la verdad es que no lo he probado pero hablan muy bien de este truco aunque bueno, hay que tener en cuenta de que este producto es un producto específico para ello y la verdad es que huele muchísimo. Muchísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre os digo que os haya motivado a limpiar vuestra casa. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like porque con este simple gesto apoyáis el canal y me ayudáis un montón. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chau.